Hola a todos playeros y playeras y bienvenidos a un día más aquí con Assassin's Creed Origins Y bueno, con todo esto vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Tis meizonos a cocines! ¡Papá, baby! ¡Idiótico! ¡Horan volíme ti, mi canestere! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Horan volíme ti, mi canasta! ¡Alto! ¡Si un heronete! ¡Sú! 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 ¡Muerto! ¡Sú! 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 Y bueno, espero que os haya gustado y el próximo día más! ¡Adiós!